Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para mamás y papás, porque ustedes que nos están viendo que son papás o inclusive, bueno, tienen sobrinos, que van creciendo y comienzan a hablar, pero tienen dificultad con pronunciar bien la S, la R, que es la que más da problema. Y aún así ya van creciendo, se van haciendo más grandes y sigue prevaleciendo esa pequeña dificultad para hablar. Bueno, pues vamos a analizar unos ejercicios en casa para que usted lo realice. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, mi querido Raulito. Bienvenido. Gracias por la invitación, bien, aquí estamos. A ver, primero que nada, ¿por qué se da este tipo de problemas con los niños de que no pueden pronunciar cierta letra? Mira, René, muchísimo del problema es la falta de estimulación, ¿no? O sea, aquí hablamos fuera al aire con Marisol acerca de cómo es tan importante el estimular al niño, ¿no? Desde pequeño, desde edades primarias. Que entre más chiquito es mejor, habías comentado. Exacto. De hecho, vamos a ver que el 80% de problemas a nivel de lenguaje, a nivel de articulación, tiene que ver precisamente con la falta de estimulación. Dejamos que los niños nos gesticulicen todo, ¿no? Ah, 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 nos estén señalando todo, ¿no? Y ya los hacemos flojos. Exacto. Ya me entiende, ¿ya para qué me esfuerzo? Sí, sí. De hecho, hasta les adivinamos todo, ¿no? Ah, es que necesita esto. Ah, es que quedarle aquello. Y el, ah, ah, tienes que hacer un esfuerzo para que tu hijo te diga bien la, o sea, la palabra y también te pronuncie bien la letra. Exacto. Que intente verbalizar, número uno, y después, obviamente, irle corrigiendo cuando tiene estos problemas articulatorios, ¿no? Ok. Eso es importantísimo. Ya tienen. ¿No de repente este tipo de problemas puede venir de una falla, este, fisiológica que la lengua o el paladar le den ese problema? Este, no necesariamente. De hecho, platicábamos también afuera del aire que casi, pues, el 80% de problemas de lenguaje son derivados de falta de estimulación. Es decir, no hay ningún problema ni fisiológico ni neurológico. Ok. O sea, ¿sí tienen solución? Sí, 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 sí. A fuerza. De hecho, obviamente, a través de sobreestimular, bueno, diríamos que no hay una sobreestimulación en el lenguaje, ¿no? Pero un poquito, echarle un poquito más de gráfico en el niño promedio, ¿no? Pero sí estimularlo, sí estimularlo mucho. Si te parece, Raulito, vamos a unos ejemplos de estas letras y qué, cuáles son los ejercicios que las papás y mamás podrían hacer con sus hijos en casita si presentan este tipo de problemas. Sí, por ejemplo, algo que es importante son los ejercicios de soplo y succión. Por ejemplo, en el caso de la R es tremendo ver que es uno de los fonemas que más necesidad de salida de aire necesita. Es decir, la fuerza con que salgamos el aire. De hecho, el fonema es totalmente vibratorio. Es decir, se articula la lengua en la parte superior del paladar. Exacto. Y la salida de aire, la fuerza de la salida de aire es la que provoca el sonido. Ajá. Hay niños que, por ejemplo, quieren vibrar, ¿no? La L también, ¿no? Les cuesta mucho. A mi sobrito le cuesta la L. Pero yo he conocido adultos que de verdad que siguen con el problema de la F, que te hablan así. Pero ¿eso sí tiene solución? Sí, sí, sí. Cualquiera de estos problemas, como te decía Marisol, tiene solución si se atienden a tiempo. ¿Y de adultos se puede? De adultos. De hecho, yo tiene como seis años o siete años que me especializo ya en terapia para adultos. O sea, he dejado un poquito la terapia con niños y trabajo con adultos. Con adultos, obviamente, que tienen problemas de la infancia. Pero viene desde la infancia. Sí, totalmente. Estos problemas son de los que no se atendieron en la infancia. Yo me acuerdo de un ejercicio que nos ponían para la adicción, por ejemplo, cuando estábamos estudiando para locutores y todo esto. Ponerte un lápiz aquí y empezar a leer o hablar algo. ¿Eso te ayuda? Bueno, diríamos que es algo un poquito arcaico, que hay otras diferencias, ¿verdad? ¿El hijo viejito? Por ejemplo, las mises los utilizaban mucho, si nos ponemos a pensar en ello, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué sucede con el lápiz? El lápiz se coloca en la parte baja, obviamente, de la lengua, con la finalidad de que la lengua suba hacia el paladar superior. Obviamente, ya hay otras formas de hacerlo que no sean tan invasoras. A ver, ¿un ejemplo de una que ahorita sea más actual? Por ejemplo, como les decía, el soplo, ¿no? Aquí estar soplando mucho, por ejemplo, con popotes, el inflado de globos, lo que es todo, lo que es los papalotes o más bien este, ¿se me fue el nombre? Los reguiletes. Los reguiletes. Todos estos aspectos ayudan mucho a que el soplo sea adecuado, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos que hacer la R, colocamos la lengüita arriba y estamos buscando que el niño nos aprenda a soplar en forma más fuerte, ¿no? Yo me acuerdo de un niño, por ejemplo, que no decía la S, pero la decía, en lugar de S, con la S afuera, lo hacía hacia adentro, decían, a ver, di oso, y decía, o, sos, 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 sos. O ponerle los ejercicios de R con R, cigarro, o sea, trabalenguas. También los trabalenguas, pero una vez que ya tengan el fonema. Sí, claro. Porque mientras no tengan el fonema, ¿cómo lo practicamos, no? Ya que le enseñamos cómo debe articular el fonema, vamos a ver que todos los fonemas tienen un punto y modo de articulación, es decir, dónde debemos de colocar la lengüita, qué debemos de hacer con el aire, la forma de salida del aire. Le comentaba, Marisol, afuera del aire, que, por ejemplo, la L y la N son fonemas totalmente que se articulan de forma igual. La única diferencia es la salida del aire. La N es nasal, la L es oral. Entonces, si no le enseñas al niño cómo debe sacar el aire, totalmente las bajas. ¿Eso así podemos decir que es hacer conciencia con sus hijos? Exacto, sí, sí. O sea, L, N, o sea. Yo estoy totalmente en desacuerdo, no sé tú qué digas como terapeuta, los papás, que les hablan ya a los niños todo el tiempo, ¡Ay, mi chiquito, qué bonito, niño, niño, niño! Y el niño va a crecer y va también porque hable que aquí, papá. Sí, 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 les hablamos en formas muy infantilizadas, ¿no? Sí. La teta, ¿no? Por ejemplo, o eres mi bebé, ¿no? El guagua. El guagua, exacto. El guagua. El guagua, bellas, que el niño en algún momento debe de articular, pero después tiene que convertirse, obviamente, ya en la palabra, en la articulación correcta. O si el niño no puede decir abuela, abu. Abu. Abuelita, o abu. Y ya sé que, y toda la vida, y tiene 40 años, y mi abu. Antes de despedirnos, yo sé que tienes regalo para la gente. Sí, de hecho, tenemos cinco historias clínicas, cinco historiales clínicos a las primeras cinco personas que nos hablen. No sé si quieres que demos los teléfonos al aire. Ahí están apareciendo en pantalla en este momento. Que llamen a las cinco primeras que se comuniquen, vamos a abrir una terapia para cada uno de ellos. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.